¿Y qué tal Blaises? Aquí Blaise Bueno chicos estamos en un modo directo Para el canal De Brawl Stars Y nada Y espero Que me salga bien ahora Y pueda ganar Porque La verdad es que En el directo anterior Me fue mal Porque estaba perdiendo todas Y eso Entonces Hago un poco directo Para ver Si en este directo me sale Bien Bien ¿Por qué no te he visto? ¿Por qué no te he visto? Si ves que no Que no hablo Es porque estoy concentrado Y porque Un amigo en Play me dijo De que Ahora son hectárea ¿No son hectárea? Un tres Quita el maldito Conqueringate Venga ya cuartos en serio Joder chicos Parece que mi suerte Venga Gerard Joder Y chicos De poder De poder De mi amigo Este Por la Play Que es Que Esta Esta Mi De Esta Nete Más no puedo girar no puedo girar ojo no 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 para eso Bueno, bueno, cuartos. Hay terceros que decir. Tío, los trenes de dirección no soltó nadie. ¡Mierda! Se dio quintos. ¿Quintos? ¿Quintos? ¡Mamá! 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 ¡Júbí! Yo quiero ganar. Porque van a tardar mucho. ¡Mamá! ¡Mamá! Vale, mata. Campea mata alguna rata. ¡Corre! ¡No mata! ¡Mierda, mierda! Mi amigo no se da por vencido Mamá, tengo hambre ¿Te acordáis de aquella pausa que caminó por ella? No, 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 no No, 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 no No sé cómo pasó antes. ¿Estaba merendiendo leche con galletas? Sí. No, chicos. Oh, qué rabia. Copié otra vez. Me voy a poner este porque... Soy rango 6, fuerza 3. ¡Ay! ¡Hecho como lo puedo! ¡Ay! ¡Odio! ¡Odio! No, 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 no. Parece la tele, parece la play. Ah, no, no. La play sí, la play sí. No, no. ¡Ay! No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Ay! No, no. No, no. Det Voy a ver que llenís Vale, de momento Voy a ver que llenís Vale, chicos Voy a tocar el robot ¿Vale? Vale, de 520 Vale, por lo menos ya sabemos Uy, uy He hecho un poco Un poco de... Un poco de pupa, ¿no? Vale, me voy a hinchar con este Vale, voy a esperar lo que aparezca ¡Oh, rico! ¡Oh, rico! ¡Adish! Adish, 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 adish Mierda, mierda厲害 ¡B很好, juvenis! ¡Redja, mierda, mierda! ¡Todas! ¡Todas llegar! Compea, mata, maldita rata Adiós Compea, mata, es una maldita rata 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 Toma, Dios, Toma 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 Compea, mata, es una maldita rata Compea, mata Compea, mata, es una maldita rata ¡Mata! 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 ¡Morta! ¿Qué habéis? ¡Mata! Si no quiero! No he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no estoy haciendo nada, listo, muerto, adiós. Muerto, 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 muerto. Esta rata mierda, mierda, mierda. Este es un cabrón, cabrón. ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Bam, bam, bam! Chicos, me he topado con un amigo salvaje. ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam! ¡Bam! Me puse la mocha y me fui a la escuela. ¡Bam! 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 ¡Bam!